¿Qué tuvo voz y voto para los que fueron seleccionados como diputados constituyentes? Una buena pregunta, una buena pregunta. ¿Usted fue candidato a gobernador? Claro, a mí me ayudaron unos clientes, un gobernador muy activo de Quintana Roo, se llamaba David Gustavo Gutiérrez Ruiz, licenciado en Economía, que todavía vive en el estado de Antalque, en Tabasco. Y después, don Javier Rojo Gómez, que era un hombre con toda la experiencia, había sido todo en su estado, diputado, presidente municipal, regidor. Y después fue dirigente de la Confederación Nacional Campesina. Entonces nos mandaron de un señor ya de edad, un sabio de la política. Él a mí me trajo a Quintana Roo como agente del Ministerio Público del Fuero Común. Y ahí es cuando yo, en la próxima, mi nombre era oficial mayor de gobierno, diputado federal, y el primer gobernador electo de Quintana Roo. Este es mi mérito, lo he dado a mi trabajo. Javier Rojo Gómez y David Gustavo son los que de alguna manera lo impulsan a la candidatura. No, y Carlos Sanzuelos Pérez, que era el líder de los diputados, la 49 legislatura en México, él también. Pero antes tenían que constituir las bases del estado, hacer la constitución política, ¿no? Exacto. Y se tenía que nombrar un congreso constituyente, que son los que redactan la constitución. ¿Usted tuvo voz y voto para elegir a esos diputados? No, yo era diputado federal, pero yo sí. Si no había la recomendación, pues era difícil. Y si estaba usted, como decía aquel cuento, quien le diera el empujoncito. Sí, claro. Ya a mí me lo dio David Gustavo. Pero supongo que no a todos usted señaló, no a todos usted, Palomeo. ¿A quiénes usted en particular recomendó para que fueran diputados constituyentes? No, no me tocó a mí. Me tocó a David Gustavo. Sí, por supuesto, pero bueno, usted era el ungido para ser el candidato a gobernador. Por eso mi pregunta, si lo tomaron en cuenta. No por mucho amanecer, que amanecer no hace nada. No, no, no me cuidaba, no me cuidaba. Y tuve la satisfacción de agradecerle al presidente Echeverría la conversión desde la Cámara de Diputados.